Es como una espada que me ha dejado contada en mi chacada Y quiero que así formen un lego que yo te vienes Yo quiero ti, yo soy mi verdad Cargando las cadenas de la soledad Y si no soy maldita, ¿quién la llamará? No voy a pasar un saludo, yo no voy a pasar un día Que yo no se cuente feliz, mi vida Me va llanto, me da la visita Y me pongo en las puertas, mi vida No voy a pasar un saludo, yo no voy a pasar un saludo, yo no voy a pasar un día